En los años de funcionamiento del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Divino Niño, se ha hecho merecedor a diversos reconocimientos por el Ministerio de Educación, habiendo ocupado en la evaluación externa el segundo lugar a nivel nacional, con el IBD óptimo satisfactorio, motivo por el cual los invito con la identificación que nos caracteriza a entonar nuestro himno institucional.